¿Qué pedo anda? Aquí es el 2018, vamos a ver el quinto episodio de la serie de Halo, vamos ahí. Creo que este es un flashback, ¿no? Hay una música allá atrás en el fondo que tiene como las primeras tres notas de Green and Blue de Halo 4 hoy. Se va a romper una pierna ese cubro chamaco. ¿Por qué nadie le ayudó? Ah, yo creo que es maravillosa. Es buffet para Holcica. ¿Y qué, cielo? ¿Qué opinas? Sí, sí, es buena. Aquí siento que estaba un poco relegado. Y ahora trae gorrito de Johnson, ¿no? No hagan eso, no... Bueno, ¿qué te puedo decir? Un cóndor. Estas se volvieron muy buenas amigas, ¿no? Un poco más de buenas amigas, a lo mejor. Esa mochila es más grande que ella. Qué bonita está el huerto. Pensé que es hora de mostrarle a todos lo que puedes hacer, yendo a tu madre. No va a terminar bien. Porque Halcica es una hija de... O sea, toma, está... Está buena. Creo que es mi... No sé si se me está trabando. Hasta que haga más pruebas. Quisiera que no se le acercara. Quiero tocarlo. Voy a tocarlo. Se veía bonito el pelo de Cortana. Tiene como unas lecesitas que bajar. Vamos a saltarnos el intro. Música genérica. Hasta que sale un tema perdido de Halo. Ay. Si les soy honestos... Esta es como la trama que menos me importa. Me da muy igual la pobre... La pobre insurgente. Y es una lástima porque eso ahora en sí me interesa. Ya déjala... Ya déjala sola. Vete a vivir tu vida. ¿Qué se supone que haré aquí? Cuídate de las alimañas peligrosas. Va a regresar y va a estar toda rostizada muerta. Te hubieras traído una gorrita. Esta cubierta de cristal es muy clara para hacer un caso natural. Quisiera hacer unas pruebas. Podría servir a un propósito que desconocemos. Adul. ¿Sí, doctora? Quisiera comparar las fases de los campos de energía latentes en ambas piezas. Mira. Ignorada. En cuanto el artefacto esté a bordo, el jefe lo quiere en el desliespacio y de camino a Rich. Sí. Uy, a lo mejor así es como llegan a Rich. ¿Te preguntas qué quieren? ¿Quién es? El Covenant. Quieren lo que está en la cueva. Sí, pero ¿qué quieren en realidad? Matarnos. Como nosotros a ellos. ¿Nunca te preguntas por qué? No. ¿En serio no se les hace raro a los otros Spartans que esta está más extraña que antes? Me pregunto. Si toda esa grasa para armas en tu cabello no se te metió al cerebro. Por hacerme tantas preguntas estúpidas. Órale. Creo que ahora sí ya lo hizo enojar. Estuvo buena la respuesta. Ah, son drones. Oye, están bien chidos. Oye, me recuerdan a las camaritas de Halo 2. Bueno, a las camarotas, güey. Pero estas son chiquitas. Kai. Conmigo. Vamos a hablar como dos Spartans independientes ahora. Quítate el casco. ¿Por qué? Porque así dice el guión. Cuando te quitaste la baliza. Eso fue rápido la deducción. Estás distraída. Estoy despierta. Eres un peligro para ti y para otros. Jefe, no he olvidado cómo pelear. Estás castigada, Kai. Depórtate a la nave de la comandante Kiss y no salgas hasta que volvamos a Rich. Como niña chiquita. Estudios muestran que un poco de oposición es sano en toda relación laboral. Cortana. Sí, John. Necesito que me hagas un favor. Cierra la boca. Déjate hablar. Exacto. No puedo oír lo que pienso. Oh, un phantom. Se ve chido. Ah, traen el detector de metales, güey. Nalgas. Yo quería ver Nalgas de Elite el capítulo pasado. No manches, ese es el doble de alto que ella. De alto que ella. Y corte. La escena duró un minuto. Menos, como 30 segundos de haber durado. La va a atacar un animal salvaje o algo así. Se la va a comer un bicho. Bueno, ya que se la coman. ¿Así se rompió? Ah, rompió la placa de la moto. Ahí se está haciendo que nomás hace puras pendejadas. Y él quise estar cagando así como, ah, este... ¿Ya habló con ella directamente de esto? Qué bueno. Nomás está haciendo pendejo ya. Es bien que sabe todo. Se tiene la cara de espanta. Esa cápsula. ¿Y qué cree que diga el almirante Hood al respecto? ¿Es Islar Hood? Quiero que saque a Miranda de todo el proyecto. Sus manos están limpias. Quiero mantenerlas así. Bien. Por fin estamos de acuerdo como padres. La cápsula se parece un chingo a la de... A la de Rich. Bueno, la de... Es la del 3. Bien, la del 3. Les va a explotar el artefacto en la cara. Bueno, casi. Las luminarias. ¿Qué pasa? ¿Por cómo, güey? ¿Por magia? Voy a quitar el casco. Al fin y al cabo ni me afecta. Pensé que al principio el casco lo mantenía por ser inmune, pero no. Miranda, te van a retirar del proyecto. Estás haciendo grandes avances con tu investigación lingüística. Sigue con eso. No sé. Creo que la investigación lingüística parece más importante. Doctora. Cese todo trabajo en el proyecto con efecto inmediato. Es una orden. A chingar a su madre. Le da una embole ahí. No entiendo por qué el artefacto se conecta con sus memorias. El artefacto que no es para encontrar el anillo. O sea, está interesante, pero me parece muy conveniente que simplemente el artefacto le dé las memorias que necesita y que está buscando. ¿Qué cosas? Ay, es que esta chavita es un... Se va a llevar su carro y ya valió madre, güey. ¿Con qué...? No, esa cosa... Ah, es de los que se robó de los motines. Objeto desde espacial detectado. Veré, ché, le dices... Desde espacial detectado. Entrate. Oh, wow. Por fin un poquito de acción. ¿Ya derribaron la fragata? ¿Qué arma es esa, güey? Es un BR. Se vea chiva. Estás... Como está desmadrando. Jacob, con la Payoneer caída, hay que subir el artefacto a una de las naves más pequeñas. Vas a tener que traérnoslo. La de Miranda es la más cercana. ¡Conmigo! ¡Más marches entrante! Recibido. Abren puertas armadas, infantería entrante. Por fin unos jackals. Un grunt. Jackal cerca. Dos más en el plato derecho. ¡Eh, grunts! Es el rifle de asalto del 4, ¿no? ¡Oh, super combinado! Esto ve más o menos el efecto, pero... Se aprecia. Yo conduzco... ¡No, güey! Esparta es conmigo. ¡Párate usted! Lo veo en camino. Capitán, subiremos la ladera a la zona de aterrizaje. Pues la nave ya valió madre ahí. ¡Una nave Phantom! Su espadita de energía, güey. No, pues no. No le han dado a la nave de Halls y todo ya. Qué interesante. Sí le importó al final. Supongo que ya fue demasiado. Toma, güey. Toma el volante. El jefe tiene que proteger al artefacto. ¡No haga esto! ¡Panak! ¡Acerquete al borde! ¡Wahú, aquero! Me recuerda a Fall of Reach, ¿no? ¿No es cierto? ¿Es First Strike? Sí es First Strike, ¿no? ¿Se cayó el huarto? Se vio un poco extraño, pero... Aprecio mucho la idea. Ah, sí es cierto, Iquiz. ¡Holy shit! No más pobre ya, Calo. Eh, una escopeta de Reach, mira. Le va a echar una ejecución del Gears. Aprieta la Y. Aprieta Y. Ya lo deshizo. Se veía chido el Spirit, eh. ¡Oh, what the fuck! Un Brut Shiftent. ¡Qué pedazo está, parece Aitrix, güey! Cortana, necesitaré un arma. No se me reciba. Ah, ¿ya se fue? Ah, yo pensé que iba a ser el Final Boss Battle. Hmm. Un Br automático. Ahí se ven, perros. Su uñita de energía. ¿Qué pedazo está? ¿Lo van a dejar ahí para que se infiltre o qué? Jefe, estoy leyendo una forma de vida humana. ¡Dispárale! No, si no fuera porque ya se quitó el inhibidor. Mételo un tiro ya. Estará cagado. Te imaginas si ya se acabó. ¿No se acabó? Esto estuvo más corto. Pero estuvo bastante, mucho mejor. Creo que este... Este... Es que... Es que creo que este estuvo... Creo que es el mejor de todos. Primero, el drama entre Halsey y... Y Jacob. Bueno. Y Miranda, su hija. Me parece más interesante. La trama con la Maki. Creo que es mucho más interesante que la trama de la rebelde. Y por ende... Los pequeños espacios que estuvo la rebelde en el capítulo. Es... Es para ganar. Ojalá si fuera el resto. Pero estoy seguro que no nos va a tocar otro big action set piece. O sea, otra escena de acción así chingona, chingona como esta. Hasta... Final temporada. Lo cual es triste. Es que uno de mis problemas más grandes que yo tenía con la serie. Que ahorita estuvo bastante mejor. Fue que... Es demasiado lenta. O sea, entiendo que uno puede decir. No, pues es que es este... Slow burn. Para que tú estés este... Estés viendo las relaciones. Cómo se desarrollan los personajes. Las tramas. Pero creo que era demasiado lento. Y además luego era como va... Una escena. Un minuto aquí. Un minuto ya. Un minuto en el otro lado. Un minuto en el otro lado. De repente era como... O sea, no estamos cerrando ningún arco. Y aquí ya por fin tuvimos la interconexión del arco del Covenant. Y del Master Chief. Y por lo menos un poquito más de drama. Y motivación con Miranda. Y Holtz. Por fin las historias están amarrando un poquito. La de la pinche... La de la rebelde no sé a dónde vaya. Porque... Pues... Ya con la amenaza inminente de que el Covenant pueda encontrar el anillo. ¿Cuál es el punto de la insurrección? O sea... Nos van a glasear. O pues ya a lo mejor se alian con la UNSC. Y a pelear por la supervivencia, ¿no? ¿Cuál es el punto de seguir luchando en una rebelión cuando ya... De nada importa una rebelión si ya ni siquiera existe algo contra que rebelarte? Estuvo... Está interesante ver... Que el Master Chief sí se rebeló contra Holsey. Y aquí sometió un pinche soplamocos a la señora secuestra niños. Y Cortana lo apagó. Está interesante. Todavía no me encanta eso de que Cortana está dentro de su cerebro. Pero bueno, por lo menos es algo distinto. Y por lo menos ya tuvieron... Algunas interacciones. Alguna... El propósito de por qué está en su cerebro. Ya se usó. Todo el drama de... De Holsey que le cancelan el... El programa, ¿no? Pues como que... Un poco X porque... Llevan diciéndole a todos los capítulos. ¡Estamos a cancelar el programa! Y... No. O sea, ahí sí. No pasas. Es como cuando te... Te regañan. Hasta que no cuentan la de 3. Pero pues te vale madre, ¿no? ¡Ja! Luego la... ¡Ay! Kelly... No. ¿Cómo se llama? Déjame buscar. Ok. Lo del inhibidor. Que se anula las emociones. No me encanta. Pero por lo menos me gusta que están intentando hacer algo con eso. Con la historia con Kai. Está padre. Pero siento que ya tener a dos Spartans que no son Spartans. Y otros... Dos Spartans que sí son... Bueno, o sea, no son Spartans en cuanto emocionalmente hablando. Ya tienen... Las reacciones que debería tener un humano normal contra cosas que pasan. Y del otro lado tienes a las máquinas que son los otros dos Spartans. Está padre y me gustaría que ahondaran más en eso. Pero por lo que se me... Por lo que deja ver la serie. Vamos a hablar más bien sobre el trauma de John con Halsey. Y de la pinche rebelde, güey. Me gustaría que le miren a la rebelde. Y pónganme... Al equipo plata. Quiero ver más de sus relaciones. Todavía no... No los he visto convivir entre los cuatro más que una vez. Kai creo que es mi Spartan favorita. Irónicamente. El Master Chief no me encanta. Solo me gusta más porque tiene la voz de Raúl Anaya. Y creo que Cortana es la única que está como traducida. Bueno, y Halsey, hija de su mamá. Pero están traducidas muy bien. Jacob creo que todavía tiene un papel un poco raro. Como que no... No amarra. Está. Está bien. Y ya. O sea, como... Eso de que... Va a proteger a su hija y sacarla del proyecto para que no se ensucie. Se me hace un poco más de... Pues de drama, ¿no? No más para inyectarle drama a la serie y no tanto como de personaje. Y lo de Miranda... Pues me está interesando que estaban disfrutando el idioma de San Gil. Y digo, no sé por qué no habían intentado eso antes, ¿verdad? Pero... Ya estaba más padre. Su relación con el equipo plata era lo que me estaba... Estaba ya gustando. Creo que por fin está agarrando. Espero que no sea simplemente porque fue el capítulo de la superacción. Y es donde sí pasaron cosas. Desarrollos importantes. Y que en el capítulo 6, 7 y 8 sean... Otra vez así como... Bueno, otra vez volvemos a... A ponerle freno. Bajamos a... A primera velocidad. Entonces nos vamos todo lento. Sí, porque siento que... Luego hay escenas un poco innecesariamente largas. Un poco... Pues nada más están ahí hablando. Y hablando. Y creo que el tema se pudo haber explicado en... En la mitad del tiempo. Sin perder nada. Por eso digo que... Yo estoy seguro que la serie se hubiera beneficiado de ser... Tres capítulos más corta. Para condensarlo todo. Y que esté entretenida. Ahorita estamos como... Había estado demasiado explayada. Y pues bueno. Brilló muchísimo por la escena de acción. Creo que fue excelente escena de acción. Trajeron las cosas más icónicas de lo que hace a Halo. En combate. Los Spartans. Los Marines valiendo para pura madre. Como siempre. Y este... Pero ver al Warthog en acción. Y cómo corría hacia el... Cuando los Spartans van corriendo a la velocidad del Warthog. Nomás para atreparse. Es como... ¡Órale! Ahí sí se ve la velocidad de un Spartan. No sé. A mí... Es que el Master Chief sin cascos realmente lo siento. Siento que no... No avanza nada al... A este personaje en específico. Esta interpretación. Simplemente siento que... A lo mejor era como vanidad del actor. No sé. No veo por qué no hubiera funcionado un Master Chief con casco. Bueno. Eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando de la escena de acción. La escena de las Banshees. Como se trepa una y le rompe... Bueno. La utiliza para estrellas contra el Phantom. Creo que los efectos se gastaron más en cómo se estrellaba la Fragata. Que se vio muy bien. Cómo se estrelló la Banshee con el Phantom. Porque se vio... Estuvo bien. Duró dos segundos. Para que no vieras tanto cómo se manipulaba la cosa. Y ya. Luego Kiss trae un arma aquí muy extraña. Que es como... El hijo bastardo entre el VR y el AR. Más que el VR al final en la toma de la que está en primera persona no traía HUD. No traía... Indicador de balas. Era como el VR del demo de Halo 2. Y totalmente automático. Se me hizo interesante. Eso sí me gustó. O sea. Hasta me sorprendió cuando Halsey salió a... Ayudar a Miranda. Digo. Yo pensé que sí le valía totalmente madre a cualquier ser humano. Solamente sus prodigios. Ok. Ok. Podemos ver que tiene un lado humano sorprendentemente. Ok. Estuvo muy chido ver a los Jackals y a los Grunts. Solamente que... Bueno. A lo mejor un poquito más de colores. Ja. Vea a los Grunts naranjas y a los Grunts rojos. Pero estuvo chido. Los escudos se veían bien. Los Jackals eran los que parecen pajarotes. El super combinado que le echaron al marín. Y ahora para el siguiente capítulo no sé si... Pues no sé si les vuelvan a injertar un inhibidor. Porque pues acá ahí se ve que le afectó pelear sin él. Y digo. Por eso me gustó que se hicieron algo con eso. Al final. Pues peleó y dijo. Ay caray. La guerra es muy fea. Todo el mundo está muerto y despedazado. Y dolor. Entonces como que se friqueó. Se bloqueó. Y quedó herido de gravedad. Supongo que le van a poner un inhibidor para que ya luche bien. Está interesante. O sea. El drama de ahí está bien. Pero indudablemente a mí me gusta más el drama de cuando nos está cargando la verga contra el Covenant. Estas historias son importantes para contar. Son interesantes. Pero creo que tendrían más peso y más lugar en una época post-Covenant. Bueno post-Primer Anillo por lo menos. Porque con esta amenaza inminente está un poquito... Pues se siente un poquito desperdiciado estos recursos cuando podrías estar enfocándote en ganar la guerra. Pero eso ya es más por el presupuesto. No puedes poner combates cada capítulo. Hay que explorar el lado humano. Bueno... Está bien. Siento que se pasaron un poquito. Pero bueno. Es que pues... Los Spartans 2 que están actuando como Spartans 2 me gustan mucho. Que son Banak y el otro... ¿Cómo se llama? Banak y Riz. Ya no sé cuál es cuál. Pero ellos... Cuando les responden es súper... Súper enojado. Así como... Preguntas pendejas, morra. Me gustó bastante. Y como que dije... Ok, pues... Esos son Spartan 2. Entonces... No entiendo... Por qué... El Master Chief... No podía haber sido adaptado como ellos. Supongo... Quieren darle puro drama. Humanizarlo. Demasiado. Yo creo que puedes hacer mucho más con un personaje como... Master Chief de Halo 4. Cuando Cortana le dice... Te reemplazarán con una versión de I.A. De Cortana. Pero no seré yo. Si sabes. Y se voltea todo... Todo este... Emocional. No. Eso no va a suceder. O sea... Me impacta más cuando... Algo que parece totalmente máquina. Como lo que vimos con Halsey ahorita. De que tú... Pues es una hija de su madre. Es bien ojete. Le vale... Este... Le vale 3 hectáreas de goma. Su hija. Su esposo. Lo demás. Pero esa pequeña muestra de humanidad. De cuando fue a rescatarla. Me impactó muchísimo más. Que todo... Pues todo el drama emocional del Master Chief. Por eso... El backstory con él. Su historia de... Oh... Me secuestraste. Te voy a golpear. No me... Afecta. No me interesa. Me da igual. Es una tristeza. A lo mejor a ustedes les gusta. O sea... Que bueno que ustedes estén encontrando eso. Pero... Si estoy viendo una adaptación de Master Chief. Pues ese lado de la historia... A mí no cuaja. No cuajó. Me cuajó mucho mejor. Cuando le respondió al Banak. ¿Qué pedo con tus preguntas pendejas morra? A la otra. Y la otra descubriéndome. O pintar el pelo. O no. Me entró el... Este... La crisis existencial. Pues vea. Los muertos. Eso se me hace mucho más interesante. Y por eso todo el equipo plata me... Me está interesando más. Y es una lástima que tenga menos tiempo en pantalla. Que lo otro. Esto ya son cosas de gustos. ¿Verdad? Si a ustedes les gustó. Pues... Excelente. A ustedes les está entreteniendo más la serie. Porque de eso va la serie. A mí... Hay muchas partes que no me funcionan. Pero en este capítulo en específico... Casi todo funciona. Las escenas coladas del rebelde. ¿Eh? Les llegó el drama... Del Master Chief. ¿Eh? Digo... Está interesante que... Hay una nueva función de Cortana. Que sea mantenerlo a raya. Metido en su cerebro. Pero no sé cómo eso pueda afectar positivamente... Una relación entre él y Cortana. Porque... Pues básicamente lo traen a decir esclavo. No puede hacer nada sin la autorización de Cortana y Holsey. Y creo que esa relación entre Cortana y Master Chief... Pues era el corazón emocional de la saga. Y quién sabe cómo... A lo mejor lo pueden hacer. No lo sé. A lo mejor ahorita les sale. Pero... No sé cómo van a llegar a eso. O si van a hacerlo. Y si no lo hacen... Pues sería muy triste. Porque creo que esa es la mejor parte de la relación... Bueno... Del personaje de Master Chief y del personaje de Cortana. Que pues son... Los más importantes de la saga. Y pues sí. Es... Es mi pensamiento. Creo que es el mejor capítulo hasta ahora. Cosas que todavía no cuajan. Y que tengo miedo. Porque tenemos que ver a dónde van. Cómo se resuelven. Y también me hace ver atrás como todo lo que no funciona para mí. La historia de Master Chief... Me... Me hace... Gris. No se me hace mala. Se me hace gris. No me interesa. La historia de la rebelde... Me da una hueva. Si la eliminas de la... Trama. No importa. No tiene nada que ver. Solo estorba. Es relleno. Qué lástima que ahí estesoren. Porque ese personaje está muy interesante. Muy padre. Y está relegado de niñera con una chamaca pendeja. Así. El equipo plata. Como les digo. Esos son Spartan 2 muy bien... Este... Ilustrados. Y... El... Y de hecho me... Creo que me... Pues sí. Me importa más... La... El descubrimiento de... De Kai. De su humanidad. Y creo que hubiera funcionado bien... Con un Master Chief... Que actuará como el de los videojuegos en la serie. Pero bueno. Esos ya son... Supongo... Son caprichos de fans... Cerrados. Me imagino. Soy un fan cerrado. Quién sabe. Solo estoy diciendo lo que funciona o funciona para mí. Pero sí. Bueno. El capítulo me... Re... Revitalizó. Me hizo recuperar fe. La cual yo creo que no va a importar nada con el siguiente capítulo que llegue. Porque estoy seguro que... Va a haber algo. Va a haber algo. Pero bueno. Para que entiendan que sí. Me gustó mucho el capítulo. Es muy bueno. Un 8 o un 9 posiblemente. Todo depende... De cómo se reservan las cosas que plantea. De las tramas que han estado arrastrando. Porque aún así siento que sí están siendo... Están siendo un Anclan. Como la de la puta rebelde. Maldita sea. Como... Odio cada que sale en pantalla. Simplemente porque me da una pinche flojera. La trama de... Kiss. La Miranda. Me late mucho. El pobre Jacob. Creo que podría hacer más cosas. Halsey. Muy bien representada. Es así se tradujo como... Casi casi... Copiar pegar. De lado a lado. Y más en español. La tiro ¿no? Porque tenemos prácticamente todo el mismo cast. Aunque teniendo a... Jacob con la voz de Jarderrillero. De Johnson. Y luego aquí en este capítulo trae gorra. Está en el campo de batalla. Y trae la voz de Johnson. Pero no es Johnson. Está muy extraño. Creo que se veía grandes naranjas. Aquí la cosa creo que la fotografía está muy... Muy desaturada. Me gustaría que pues... Brincaran ¿no? Que sobresaltaran. Déjenme checar bien si se veía. Así había uno ahí pero... Está muy muteado su color. Además creo que su tanque de metano era... Gris simplemente. Pues sí. Es el capítulo que más me ha gustado. He estado más conciso. Un poquito... Supongo que para que no se te olvide la trama de la rebelde y... Pues eso de que iba a matar a Sobren es como... ¿Qué te pasa amiga? Estás cheloca güey. ¿Qué te pasa? Y es que si no... No le dio punto güey. O sea... ¿Qué va a hacer? Luego va a ir a... A una rebelión inexistente. O sea... Va a meter a... Matar al... Al nuevo gobernador. Que pues ya da igual si se está... Está aliado con la ONSC. Y tenemos que ya se llevaron la otra reliquia. Y ya las van a juntar. Y supongo que eso es malo ¿no? Entonces esa insurgencia... Siento que es totalmente inútil. Sin chiste. Y a ver... Es interesante el hecho de que la... La maquilla... La mandaron como infiltrada. Supongo que quieren descubrir Rich. Eso estaría bien padre. Que el final de temporada fuera como... Oh no! Llegaron y glacian Rich. Oh no! Que cosas tan malas. Estoy seguro que la última... Pinche toma de la serie... Va a ser de... Oh! Encontramos el anillo. Y se acabó segunda temporada. Bueno. O sea no está mal. Pero si ya... Se ve venir a kilómetros. Y... Y si será así... Confirmado que... La maquilla es hermana del Master Chief. Tienen parentescos. Porque son los bendecidos. Otro aspecto que no me gusta nada. Pero bueno. Habrá que ver... Cómo se resuelve. Bueno. Por lo menos usar una escopeta de Halo Rich. Me gusta ese diseño. No me encanta. Me gusta más la de Halo 3. En diseño. La del 4 y el 5... Están bien X. O sea... No son mal diseño. Pero... Totalmente genericas. O sea... Podría ser de cualquier Call of Duty. Esa escopeta. Ponle las lucecitas. Maldita sea. Las lucecitas. Serán la escopeta. Como la pistola. Pero bueno. Viendo los diseños. Los modelos. Todo hermoso. De delicia. El aspecto gráfico. El aspecto técnico. Muy bien hecho. El aspecto de... De edición. En este... En este único capítulo. La... La... Cómo se... El ritmo del capítulo. Creo que estuvo bastante bien. Ya ven cómo dura menos. Supongo que también fue por la escena de acción. Pero era 37 minutos. Y lo sentí un poquito más... Más entretenido. Siento que así podrían entonces haber sido todos. 35 minutos. Y se siente mejor. No estoy como... Ya. Estoy jugando The Last of Us. O sea. Viendo una película. Pero bueno. Oigan. Este... Estuvo bastante bueno. Mi única preocupación. Son las cosas que pueden venir. Las cosas que van a... Que pueden pasar. Bueno. No fue horrible. No fue horrendo. Pero al menos no es este... Bueno. Mortal Kombat estuvo bien aburrida. Otra adaptación de videojuegos. Está bien. Está bien. Les digo. Tengo... Me sigue sin encantar. Porque tengo que ver cómo se resuelve todo. Si así hubieran sido los otros dos capítulos. Bueno. Con la acción. Uy. O Fajalado. Eso hubiera sido así como... Un sueño hecho realidad. Pero bueno. Creo que ahí le dejamos. Este... Soy 718. Nos vemos la próxima semanita. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.